...de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, Andrónico Rodríguez. ¡Dónde están los huertos de aplausos, por favor! Muchas gracias. Buenas tardes, hermanos, hermanas, buenas tardes. San Julián, Cuatro Cañadas, creo que están por acá también, San Ramón. Guarayos. Montero, Plan 3000. Está Gabriel René Moreno. Andrónico. La Universidad, hermanos, hermanas, juventudes, transportes, gremiales. Guarayos. Guarayos. Plan 3000, Guarayos. También, hermanos, del municipio de Apacaní. Bulo Bulo. Mineros, sí, están los de municipio minero. Gran saludo, compañeros. A todos, todo el norte integrado, la chiquitanía, algunos de la urbana, de diferentes lugares del departamento de Santa Cruz. Pero también están acá, hermanos del Trópico. Gran saludo, hermanos. Muy buenas tardes, queridos compañeros y compañeras. En este municipio muy reconocido, combativo San Julián. A nuestros asambleístas nacionales, diputados, senadores, dirigentes departamentales, nacionales también. Están acá nuestra ejecutiva nacional. A todos, hermano Baristo, hermano alcalde, hermano presidente del consejo de San Julián. Gran saludo desde San Julián a todo el país. Y también a nivel internacional tenemos acá Causachuncoca que está transmitiendo radio Causachuncoca. ¿Dónde están los hermanos? Es el hermano de Radio Causachuncoca en quechua, en castellano. Aquí está, en inglés. Ahí está Oliver. A ver, levante la mano Oliver. Nuestro periodista de Inglaterra que ahora trabaja en Radio Causachuncoca. Gran saludo, Oliver. Tenemos buen espacio en Europa y en Estados Unidos. Los hermanos transmiten inglés y la verdad buena cobertura de nuestra radio Causachuncoca en las redes sociales. Este compañero es padre potosino, madre inglés de Inglaterra, de Gran Bretaña. Ahora está con nosotros todos los días desde noviembre del año pasado trabajando con nosotros en quechua, en castellano, también en aymarano. Está la hermana Sabina, ¿no ha venido? Así es, gran saludo desde San Julián para toda Bolivia. Hermanos, un honor definitivamente en este municipio y muchísimas gracias por la invitación, hermano Evaristo, hermano Alcalde, a todas las autoridades de este municipio. Sonido, ¿por qué no? Gracias por nuestro respeto y admiración a toda la juventud de todo el departamento de Santa Cruz, propiamente de San Julián. A ver, ¿dónde está la juventud? Todos. Bueno, la juventud y no del ayer, todos son juventudes del ayer. Felicidades a todos los jóvenes, definitivamente veo en todo lado. ¿Qué es el señor? Gracias. 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 Felicidades también a San Julián. Bueno, se han venido todas las elecciones, hermanos. Vamos a ver después del partido inaugural en este lindo... Gracias. 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 Es de cada uno de nosotros y por el bien de nuestros hijos y de los que vienen. Queremos agradecer y felicitar definitivamente a todos esos hombres y mujeres valerosos que les han iniciado este proceso precisamente en el departamento de Santa Cruz. Muchos de ellos todavía en vida, seguramente de la generación del hermano hervato. Los que están de los 50, 60 años. Bueno, todavía no tercera edad, pero ya, lamentablemente, lamentablemente hermanos, las etapas de la vida son así, más aún, la juventud es como una estrella fugaz, así de rápido, ayer era joven, no en momento. Gracias. 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 organizaciones sociales, urbanas ahora el proceso de cambio engloba absolutamente a todos hermanos, felicidades nuevamente por esta unidad que ustedes han tejido desde este sector de San Julián, Plan 3000 cuando se ha visto en Santa Cruz tener aceptación con este proceso cuando nuestro presidente venía del occidente hermanos, hermanas, felicidades definitivamente muchos de ustedes, originarios del lugar pero también algunos que han migrado de diferentes departamentos que están acá, estoy viendo muchos de Potosí, Oruro, Cochabamba pero ya, ahora están 10, 20, 30 años ya son chiquitanos felicidades compañeros felicidades hermanas y hermanos a este sector por su vocación productiva de trabajo solleros, avoceros, ganaderos pero también por su compromiso que tienen a nuestro proceso a nuestro instrumento político hermanos, nuevamente llamar, convocar e invocar a la unidad en este momento a todo el movimiento al socialismo instrumento político por la soberanía de los pueblos nos corresponde trabajar de manera consciente y voluntaria no estar esperando al dirigente, a la autoridad a ver cuáles son los lineamientos políticos para hacer campaña sabemos hermanos el trabajo hormiga como se llama con nuestros hermanos hermanas, parientes, familiares que están en otros departamentos o en otros países que están empadronados a trabajar compañeros a concientizar a generar reflexión por supuesto frente a esta amenaza grande que tenemos frente a esta diferencia a esta debilidad de repente al interior del instrumento pero principalmente al frente tenemos una derecha no solamente boliviana, nacional sino fuerzas extranjeras que están intrometiendo con su interés a la política nacional de Bolivia para tomar el poder y el presidente Evo cuantas veces nos dijo en diferentes entregas de obra y en su intervención en diferentes campañas políticas tantos momentos de victoria que hemos pasado de 2005, 2009, 2014 ahora después de 2019 también la victoria ha sido nuestra y esta no puede ser la diferencia compañeros siempre siempre nos llamó a la unidad hemos empezado con la consigna de que hay que votar para nosotros mismos para gobernarnos nosotros mismos muchos de nuestros padres dijeron ahora es cuando que el pueblo verdadero tome el poder por eso mismo de la batalla sindical hemos subido a la batalla electoral a la lucha electoral y nuestra vocación y nuestra característica a nosotros precisamente es democrática y en las canchas como el hermano nuestros guitarreros charangueros dijeron árbitro y todo el presidente siempre dijo en su cancha hemos ganado en 2005 más del 53% ahora tenemos que repetir esa historia del 2005 18 de diciembre hermanos no es posible por pequeñas diferencias estemos debilitados desanimados desmotivados hermanos lo importante es el proyecto de estado la causa por la cual hemos luchado secundario por supuesto también es importante las candidaturas pero no estar ahogados o peleados en candidaturas hermanos hermanas unidad sobre todas las cosas en este momento más difícil felicidades queridos compañeros felicidades si queremos que se sigan construyendo más campos deportivos como esta que es muy necesario en muchos municipios aún más unidades educativas más establecimientos de salud carreteras grandes industrias si queremos compañeros y compañeras que se siga avanzando en todos los rubros que hemos tenido hasta el momento profundos cambios y grandes avances tenemos que comprometernos cada uno de nosotros primero por esta lucha por esta causa que nosotros hemos emprendido para que este proceso pueda continuar en este momento tan difícil que está viviendo Bolivia entera más aún nosotros y por eso mismo hay motivos y muchos motivos para unirnos queridos compañeros y compañeras y felicitarles nuevamente compañeros por este desprendimiento que tiene Santa Cruz San Julián que siempre ha demostrado esa unidad y tantos dirigentes nacionales que pasaron de este departamento algunos obviamente migrantes de otros departamentos pero que han vivido a nombre del departamento de Santa Cruz dignos representantes en diferentes instancias sindicales sean nacionales o asamblea legislativa compañeros y compañeras felicidades a nombre de la corredora de las seis federaciones del trópico de Cochabamba y gran saludo por supuesto de esta organización que habíamos pensado hermano Evaristo como hacer una alianza estratégica con Norte Integrado y por todo este sector de la chiquitanía trópico de Cochabamba y Santa Cruz y empezar a afrontar una lucha larga una lucha larga una lucha larga que nos espera hermanos la campaña la lucha la batalla electoral no solamente termina el 3 de mayo tenemos que continuar unificando por los cinco años y prolongar pues este proceso por mucho tiempo y por eso mismo mucha conciencia y mucho compromiso hermanos hermanas y felicidades felicidades gracias al proceso a nuestro presidente Evo muchos municipios y ahora San Julián están contando con este lindo estadio con seguridad va a ser de gran utilidad y esto va a contribuir al desarrollo humano de nuestro municipio de San Julián y con seguridad de otros municipios cercanos felicidades hermanos y esperemos en el partido inaugural a ver pues que gane también el mejor vamos a apostar con nuestro alcalde vamos a apostar con nuestro alcalde al final del partido si nos da tiempo podemos jugar porque la selección son profesionales muchos yo no soy jugador profesional pero tampoco en los juegos juego a futsal fútbol pero no del nivel profesional no sé si nuestro alcalde juega más o menos felicidades hermanos nuevamente muchísimas gracias por la invitación por la recepción por tanto cariño a nuestros asambleístas que están acá realmente sorprendido diputados senadores no he visto en ningún departamento así de manera conjunta hablar aquí están la jefa de bancada felicidades hermanas hermana Adriana felicidades nuestro hermano también es diputado de Santa Cruz pensé que era de Tarija siempre veía por la televisión del diputado de Tarija había sido de Santa Cruz felicidades bienvenido Valle Grande Valle Grandino muchas gracias hermanos hermanas nuevamente felicidades y un gusto un honor estar en este municipio San Julián que encuentro con mucha unidad y compromiso en nuestro proceso muchas gracias con mucha fuerza que viva San Julián y viva nuestro hermano presidente Evo Morales muchas gracias hermanos hermanas un fuerte aplauso y las huipalas arriba por favor las palabras y las huipalas